Muy buenas compañeros, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y bienvenidos a Sombras de Guerra. Vamos a dar los participantes de la Tracker Cup, ya sabéis, el tercer torneo, la tercera copa clasificatoria para la Liga de Campeones de los Pozos de Pelea. Recordad que se buscaban 16 participantes, a los que no hayáis podido salir en este vídeo, pues esperad al siguiente porque quedan todavía 5 torneos clasificatorios, que son 8, por lo tanto podéis entrar en los siguientes, los ganadores de los anteriores torneos ya no pueden participar en los torneos clasificatorios, naturalmente porque ya están clasificados. Los participantes de esta Tracker Cup han sido el señor Grandes2000, los dejo en pantalla, Aziz, Fedece Apaget, Bambi Burgos, los nombres, pongo los nombres en alguna parte del correo porque no me conozco el nombre de usuario, de algunos. Alestini23, Lautaro García, De Vos, Javier Hernández, Ángel360 y más números, pero bueno, he puesto eso. Plena Negra, Juan Aguilera, Joyce Jiménez, Conor Galáctico, SDPP, Anthony76 y Sobas645. Son los participantes de este torneo de sombras de guerra, de este torneo clasificatorio de la Tracker Cup. Recordad que son solamente con rastreadores, a todos aquellos que hayáis salido clasificados os rogaría que me dejaseis a través de comentarios o me lo digáis a través de Discord la clase que queréis. Son todos rastreadores, o sea, nada más que podéis elegir oolog o guerrero, solamente me tiene que decir eso. Yo quiero un rastreador oolog o yo quiero un rastreador guerrero, no me digáis que si doble hacha, que si quiero un asesino con no sé qué, que si quiero un bárbaro con arma abrasadora, no, no. Bueno, este torneo es solamente de rastreadores, solo rastreadores y solamente podéis elegir oolog o guerrero, es decir, o unolog o un capitán normal, solamente podéis elegir eso y luego ya se hace de manera aleatoria, ¿de acuerdo? O sea, todos aquellos clasificados, pues nada, me decís, oye, yo quiero unolog o yo quiero un guerrero. El torneo tendrá lugar, ya sabéis que está el E3 2018, por lo tanto voy a tener poco tiempo porque el poco es para traer novedad y nuevo contenido sobre trailers, videojuegos, algún top, por tanto, voy a estar, quiero darle prioridad a eso, para que también tengáis visibilidad, tenga visibilidad esos vídeos y podéis también estar al tanto del E3 2018, que yo creo que es más interesante. Y el torneo empezará el viernes, es decir, el viernes empezaréis a ver los primeros vídeos, yo ya lo grabaré, pero empezaré a subirlo el viernes, lo digo para todos aquellos que tengáis, oye, ¿cuándo vas a subir la primera ronda? ¿Cuándo vas a subir? El viernes por la tarde será la primera ronda, la subiré, no sé, sobre las 4 o las 5 de la tarde. La segunda será el sábado y la última será el domingo, ¿de acuerdo? Porque el viernes es el final del E3, por lo tanto lo subiré por la tarde, para que ya prestemos atención a ese torneo. Así que nada más, compañeros y compañeras, estos son los participantes de la Tracker Cup y como digo, rogaría en esta semana que me dejáis a través de comentarios a los afortunados si queréis un Olog o un guerrero normal. Y nada más, enhorabuena a los participantes y por los que no habéis salido, no os preocupéis, de verdad, no os enfadéis, que en el próximo torneo sí que podéis entrar. Algunos sí que es cierto que suelen estar en casi todos los torneos, porque se nota también que tendrán el Sombras de Guerra y se ven los vídeos. Por eso digo que muchas de las preguntas que hagan Sombras de Guerra son sencillas, pero algunas salen en algún vídeo o, obviamente, los que tienen el juego tienen más ventaja o los que juegan más o están más metidos en Sombras de Guerra, pues tienen más ventaja a la hora de entrar al torneo. Además, se nota en los cuestionarios que hay algunos que siempre aciertan 8 o 9 preguntas. Pues nada más, compañeros y compañeras, muchísimas gracias a todos, de todas maneras, por haber participado. Gracias a todos por haber pasado, por el apoyo. Ya somos 9.000, muchísimas gracias a todos vosotros. Y nada más, os espero el viernes en el torneo de la Tracker Cup, que lo subiré, os lo digo, esa primera ronda la veremos el viernes por la tarde. Gente, abrazote, un besazo y hasta la próxima.